Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, sí. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Lick, por aquí ya. Muchísimo. Ahorita vamos a iniciar. Igual, por acá. Vamos a comenzar con la lista, permítanme. Bueno, para todos igual, buenas noches. Espero que ya estén casi descansando, ¿verdad? Yo sé que algunos compañeros, pues, están ya llegando a casa y nos están confirmando, ¿verdad? Que van en el tráfico, ¿verdad? Y en la noche cuesta pasar, ¿verdad? Ese tráfico en todo San Salvador, pero por acá estamos, ¿sí? Voy a comenzar. Amalia Ada Hueso Médez, ¿se encuentra por acá? Ok. Amanda Orbelina García Alvarado. Ok. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Ok. Arturo Torres Torrellas Majano. Buenas noches. Presente. Ok. Presente. Chivísimo. Claudia Abigail Maradiaga Arevalo. Buenas noches, presente. Buenas noches. David Israel Méndez Alvarado. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Presente. Ok. Flor de María Sánchez Vázquez. Ok. Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Presente. Ok. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, Liz. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Buenas noches, presente. Excelente. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Ok. José Enrique Campos Castro. Ok. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. José Wilfredo Orellana Amaya. Ok. Katerin Beatriz Parada Pereira. Ok. Kelly Nathalie Medrano Crespín. Ok. Liliana Vanessa Alparo Areníbar. Ok. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Presente. Excelente. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, licenciado. Buenísimo. Disculpe, licenciado. Me mencionaba mi nombre, pero tenía problemas con el álbum. Pero aquí estoy. ¿Cuál es su nombre, compañera? Katerin Beatriz Parada Pereira. Ah, sí. Vaya, ya lo anoto por aquí, compañera. No se preocupe. Ok. Milton Giovanni Chamagua. Ok. Ok. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wendy Seneida Linares López. Buenas noches. Wendy Seneida Linares López. Ok. Y Zulma Verónica García Pérez. Preséntese, la compañera. Ok. Bueno, para todos, muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Bueno, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? El día de ayer hemos estado hablando de algunas estrategias, de algunas buenas prácticas, de tácticas, de marketing aplicadas a Facebook, ¿sí? Entonces, compañero José Pablo Contreras, díganos un poco, una síntesis de lo que estuvimos abordando el día de ayer, si se recuerda. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca del uso de datos demográficos, acerca de los intereses, acerca del comportamiento. Hablamos, usted, una demostración acerca de cómo realizar una segmentación detallada, ¿verdad? De buscar ciertos parámetros para poder buscar llegar a más clientes en los sectores que nosotros tenemos en interés. Hablar de personas que tienen poder adquisitivo, de personas que pueden, digamos, estar en ciertas áreas del país. Profesiones que pudieran estar interesadas en nuestro producto o buscar algún tipo de artículo, ¿verdad? Que pueda relacionarse a una situación detallada. Sobre todo, más que todo, la segmentación, pero en un punto más específico. ¿A dónde? ¿Cómo? Vamos a llegar con nuestra publicidad. Correcto. Compañera Verónica. Eso sería lo. Gracias, compañero. Verónica, ¿se encuentra por ahí? ¿Qué estuvimos abordando el día de ayer, si se recuerda? Verónica, Raquel, Rojas. Buenas noches. Ayer solo estuve como oyente porque estuve trabajando. Ok. Y no pude comprender. Solo pude observar una parte en la que se explicaba acerca de las alimentaciones, como hablaba José. Y hablaba de que sería importante ese punto para experimentar a partir de una ciudad o de una religión para poder encontrar el público neta. Eso es lo que queremos dirigir. Ok. Excelente, bueno. Voy a compartir pantalla y me confirma, ¿sí? Ahorita está cargando por acá. Sí, se visualiza. Ok. Entonces, estamos en lo que es en la séptima clase, ¿verdad? ¿Sí? O en la séptima sesión, ¿verdad? De lo que es el manual, ¿verdad? En creación de audiencias personalizadas y similares. ¿Sí? Entonces, permítanme, estoy por acá cargando la aplicación. Entonces, vamos a abordar ahorita, pues, esta unidad es de segmentación y audiencia, ¿sí? Recuerden que vender no es una transacción, ¿sí? Sino que es un proceso sistémico. Es ir parametrizando, ir ordenando la información. Un error que se comete bastante, bastante en las empresas, incluso lo cometen esos errores, ¿verdad? Las empresas digitales es que queremos abarcar a todo el mundo, ¿sí? Queremos vender general. Entonces, yo eso le llamo el pensamiento generalista, el pensamiento deductivo, que no es malo, ¿verdad? ¿Sí? No es malo ese pensamiento. Sino que es un pensamiento generalista, ¿sí? Entonces, en marketing, desde el método, la técnica, la ciencia, tenemos el pensamiento inductivo, ¿sí? Entonces, esto es como el tecnicismo, pero ustedes no se casen con el tecnicismo. Si les gusta, ¿verdad? A mí me gustan los tecnicismos, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme. Pensamiento inductivo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque todo lo que hagamos en marketing, en la parte digital de Facebook, está relacionado a esto, ¿sí? El hacer publicidad es delimitar, ir de los detalles a lo específico, ¿sí? O bajar de lo general a lo específico, como un embudo, así, ¿verdad? ¿Sí? Un embudo, ¿sí? Específico. Entonces, lo inductivo lo ocupamos o lo vamos a utilizar mucho en las audiencias, en las segmentaciones, porque tenemos que pensar en detalles, ¿sí? Ahora, vamos por acá a ubicar, ¿verdad? La unidad 2. Permítanme. Acá, ¿sí? Esta es la clase, permítanme. Sí. Entonces, acá dice audiencias personalizadas, ¿sí? Dice que las audiencias, ¿verdad? Vamos a ver qué es una audiencia. Vamos a poner aquí en nuestro amigo Google, ¿verdad? Una audiencia, ¿ok? Nos vamos por acá. Dice que es un conjunto de personas que están presentes, dice. Dice la audiencia, ¿verdad? En mercadeo, vamos a poner el bronze en mercadeo, ¿sí? O en la parte digital, ¿sí? Dice que es un número de usuarios únicos expuestos a un anuncio, ¿sí? Entonces, dice por acá que tenemos audiencias similares, audiencias personalizadas. Tenemos tipos de clientes o listados de clientes, ¿sí? Y eso, ¿sí? Entonces, acá, yo, ¿qué quiero hacer, verdad? O qué quiero hacer o qué tengo que delimitar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si me da por acá. ¿Sí? Entonces, el punto es el siguiente. Digo yo, vaya. ¿Quién me dice su emprendimiento? Vamos a poner de ejemplo. Para hacer una audiencia bien inductiva, bien específica, ¿sí? Puede levantar la mano, active su micrófono, porfa. Arturo, Claudia, Katherine, Marvin. Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Quién nos apoya? ¿Quién dijo? Yo. Arturo, ok. Ok. Vaya. Dígame de un producto que quiera vender, ya sea su proyecto personal. Guitarras. ¿Guitarras? Va. Entonces, si yo quiero definir mi audiencia, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un PROMS personalizado, ¿sí? Entonces, yo voy a, acá le voy a, le voy a decir, ¿verdad? Actuar como un ingeniero, como un publicista, ingeniero de mercado. Esta es una profesión, no crean que es una simulación, ¿verdad? Sí, es una profesión de un ingeniero de mercados, un publicista, un analista de datos, un científico de datos. Entonces, le estoy dando como siete roles al mismo tiempo, le voy a dar un científico de datos. Definir. Diez audiencias, ¿sí? Aquí pongan la atención que acá está, acá es donde ustedes tienen que definir. Entonces, le voy a pedir diez tipos de audiencias, ¿sí? Diez tipos de audiencias. ¿Por qué? Porque acá es donde este es el pensamiento inductivo, ¿sí? Yo tengo que delimitar o pedir cosas súper detalladas o específicas, ¿sí? Yo le puedo poner, definimos una audiencia, es un pensamiento generalista. Por lo general, las personas ocupan esa estrategia y yo no soy una persona normal, les digo. Yo soy un analista, ¿sí? Entonces, yo le voy a pedir diez tipos de audiencias. Pues, mire, definir diez tipos de audiencias, ¿sí? Le voy a poner resumir cada variable, que es una variable en estadística. Es algo que aumenta o disminuye, ¿sí? Resumir cada variable en dos o tres palabras de cada audiencia, ¿sí? Y ahora me voy por acá al manual, ¿verdad? Porque el manual es nuestra guía. Dice audiencias personalizadas. Ahora, le voy a decir que me clasifique con los resultados de las audiencias. Aquí lo voy a poner. Con los resultados de las audiencias. Definir. Diez estrategias. ¿Cuánto vale una guitarra, compañero Arturo? Cien dólares, pongámosla. Para aumentar las ventas. Vamos a poner, vamos a vender mil dólares. Algo positivo. Para aumentar las ventas en mil dólares en guitarras. ¿Qué material son, compañero? ¿De qué las hacen? De cedro. ¿De? Cedro. Del material, vamos a poner. De cedro. ¿Qué otro material ocupa? Eh, caoba. ¿Caoba? ¿Qué más? Eh, nogal. ¿Nodal? Ah, sí. Uy, permíteme. Nogal, nogal. Ah, nogal. Dije, ya sabes qué canta mejor. Nogal, va. Ahora, dígame, eh, dónde se, o sea, más o menos, ¿dónde se venden este tipo de producto? En centros comerciales. ¿En qué más? Eh, tiendas de música. ¿Qué fechas son, o sea, qué temporadas con su, o sea, se vende un poquito más este producto? Diciembre. Ok, sucursales de música que se vende en diciembre. Y una hora, denme una hora específica, que la gente tiene pisto, o una fecha, más o menos, aproximada. Eh, diez de la mañana, pongámosle. Se vende en diciembre. Vamos a poner un laxo de tiempo, desde las 10 am a las 3.30 pm de la tarde, los días, sábados y domingos. Vale. Entonces, me voy acá. ¿Qué dice nuestro manual? Dice audiencias similares, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, listado de clientes. Entonces, vamos a tirar este pronouns. Y como les digo, acá le estoy haciendo un análisis avanzado, ¿sí? Ahora, esta clase, verdad, no vamos a ver nada del Meta Business Suite, porque esta es planificación, ¿sí? Si usted planifica, como les digo, nadie le va a llevar la, o sea, nadie lo va a poder sobrepasar, ¿sí? Porque, como les digo, a veces las personas se preguntan, a ver, ¿cómo hizo este emprendedor? Vea, no superó. Entonces, no es que el emprendedor sea más inteligente. Lo que pasa es que ordenó mejor información y le ganó el mandado, como decimos, a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, acá, acá nos está haciendo una simulación. Vamos a ver, permítame, yo lo voy a proyectar. Dice, como modelo de lenguaje, puedo proporcionarte ejemplos de audiencia, variables de interés y estrategias generales. Sin embargo, ten en cuenta que los resultados específicos pueden variar y se recomienda ajustar estas estrategias según tu situación real, ¿sí? Dice que aficionados, principiantes, ¿sí? En la música, compañero, ¿existe eso en la práctica? ¿Cree que eso es una, o sea, hay personas que existen? Entonces, estaría correcto, ¿sí? Y dice que acá tiene que, o sea, para esta audiencia, ¿sí? Yo pedí 10 audiencias, ¿sí? Dice que el precio tiene que ser accesible y facilidad de uso. ¿Está correcto? Sí, porque un principiante no va a comprar una guitarra muy, muy cara, pues. Ajá, ok. Entonces, una audiencia es como un segmento, como la matriz Ensoft, o como un tipo de cliente bien delimitado, ¿sí? Una audiencia es un segmento donde va a vender su producto o su servicio, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos la audiencia de músicos profesionales, ¿sí? Entonces, los músicos dicen que les gusta la calidad del material y el tono, excepcional. ¿Estaría correcto esa audiencia, compañero? Sí, es correcto también, porque cuando, si usted le da una guitarra de un aficionado, un principiante que se llama guitarra de estudio o un músico profesional, la va a rechazar por la baja calidad de sonido. Correcto. Yo me recuerdo que aprendí guitarra como a los 10 años, ¿verdad? Y nos llevaban a tocar a los eventos. Me recuerdo que una música de Leodamba, también una de, mi mejor amigo, no sé. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Eso, ¿qué no se lo podía? Y en Navidad, ¿verdad? Entonces, eso, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos combinados, está un sentimiento con la música y eso vende, ¿sí? Las personas, por ejemplo, cuando van a tocar la banda de guerra, o sea, la gente gasta pistos, ¿verdad? Y como les digo, es una cultura, ¿ok? Volvemos o vamos a analizar la tercera audiencia. Coleccionistas de instrumentos, dice. ¿Quiénes coleccionan instrumentos, compañero? ¿Crees que sería una audiencia? Más que todo, gente de dinero sería. Correcto, sí. Yo he visto gente que coleccionan violines, pianos, y tienen lo mejor de lo mejor, ¿sí? Sí. De acuerdo. También quizás músicos, personas que sean bien afines a la música, personas melómanas. Ajá, correcto, ¿sí? Hay quienes les encanta coleccionar los micrófonos, o sea, les gusta todo, ¿sí? Ahora vamos a la otra tipo de audiencia, padres compradores, ¿verdad? O sea, ¿hay papás que compran instrumentos para sus hijos? Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una línea que es solo para niños, pues, que son guitarras más pequeñas, porque si un niño, por decirle, un niño de seis, ocho años quiere aprender, es muy complicado darle una guitarra muy grande, pues. Es mejor una guitarra más pequeña, de un tamaño más pequeño. Entonces, sí, es cierto. Ok, excelente. Ahora, aficionados intermedios, ¿sí? Este es como una persona que ya pasó del nivel básico, como el mid o semi, senior. Entonces, ¿existe este tipo de audiencia, a su criterio personal? ¿También? Sí, existe. Ok. Estudiantes, esta variable se parece a la otra, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un principiante que un estudiante, porque principiantes pueden ser personas de todas las edades, pero estudiantes pueden ser una edad bien específica, en que las audiencias sean similares, la estrategia de business to business, negocio, puede ser diferente. ¿Existe eso, compañero? Sí, sí, porque, por ejemplo, ahorita en Matías está la licenciatura en música. Correcto. Y los instrumentos a escoger son piano y guitarra. Ah, ok. Entonces, sí, existen estudiantes de música, o puede ser como un niño también que tenga clases privadas de música, de un instrumento, pues. Ok, exacto. Ahora, amantes de la artesanía, hay quienes coleccionan los instrumentos, quizás como algo, como una reliquia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. También, ¿verdad? Profesores, ¿crees que sería otra audiencia? Sí, podría ser. Sí, porque tengo, por ejemplo, clientes en Guatemala que compra, el profesor, me compro una para él y la, pero la mayoría las compra para, para sus alumnos. Ok, exacto. Clientes frecuentes, esta es una persona que, o sea, cada rato va a traer cuerdas. Sí, también existen, también existen, sí. O sea, va a traer cuerdas, va a traer, o sea, que no, o sea, todos los, o sea, todos los accesorios se los va a comprar porque es bien, o sea, es una persona súper fiel, entregada a la causa, ¿verdad? Y compradores de regalos, ¿verdad? ¿Quiénes regalan guitarra? Más o menos, ¿crees que existe esta audiencia específica? Compradores de regalos, eso sería, yo he visto, por ejemplo, en el Facebook que hacen como rifas, o al participar en alguna dinámica regalan una guitarra. Ok, exacto. Entonces, analizando las 10 audiencias, compañero, ¿considera que nos pueden servir de guía para esto, como les digo, transformado, lo tenemos que replicar a Facebook, cada variable o cada audiencia, ¿sí? Sí. Bye. Dígame. Ajá, yo lo que viene en mi caso aquí, por conocer un poco, es que cada variable sería como un instrumento con características específicas, pues. Correcto. O sea, las audiencias son parecidas, pero el producto puede ser diferente, ¿sí? Sí, con pequeños cambios, por decirle, va, el músico profesional con un aficionado, es la misma hechura, el mismo look, pero los materiales cambian. Correcto, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, nos ayuda a entender de una manera sistémica, de una manera más ordenada a quién le vamos a tirar el anuncio, ¿sí? Entonces, este ejercicio, o esta clase, en pocas palabras, es planificación, ¿sí, compañero? Entonces, recuerden que nosotros tenemos que ser o hacer nuestra maquinita de hacer dinero. Tenemos que parametrizar nuestro canal de adquisición de clientes, ¿sí? Nuestro río o nuestro chiflón, donde va a pasar el dinero, lo tenemos que intersectar, descubrir, ordenar, parametrizar. Entonces, ahí está el secreto, ¿sí? Ahí está la ventaja colaborativa del mercado, cómo descubrimos estas variables, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a estudiar Facebook? Si eso es fácil, si un video me voy a ver de YouTube, dicen algunos, ¿ves? Y yo les digo, usted puede aprenderlo, pero se va a tardar un año, dos años, cinco meses, ocho meses. Es mejor, dice, es mejor la experiencia de alguien que ya pasó todos esos errores, que se lo diga en una hora. Por ejemplo, yo ahorita les estoy enseñando un montón de conocimientos acumulados de ocho años, de diez años, y todo esto, pues, a mí, o sea, me los puedo en memoria, las variables, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, yo no ocupo ni un, digamos, ni un dispositivo, sino que ni un libro para estar viendo. Ay, a ver qué les voy a decir. No, se los estoy diciendo en tiempo real. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, acá, en el PRONS, en GINER y VERDAD, le inyectamos una variable de tipo cuantitativa de número, que queríamos aumentar las ventas en mil dólares cada semana. Si no me equivoco, sí. Queríamos aumentar las ventas en mil dólares, ¿sí? Entonces, acá, me está dando algunas estrategias. Dice, oferta para aficionados, eventos de demostración, edición limitada para coleccionistas, kit educativo, programas de actualización para aficionados intermedios, descuentos, sesiones de construcción en vivo, asesoramiento personalizado, programas de recompensa, así, ¿sí? Entonces, acá, es lo interesante, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, yo, o sea, esto no me sirve todavía para la campaña. ¿Qué cree que hace falta, compañero Arturo? ¿Sí? Es mucha información para la campaña. ¿Qué cree que hace falta? ¿O quién levanta la mano? ¿Los precios? ¿Los precios? Sí, los precios faltan, pero recuerden que en el Metavision Suite, ¿qué inyectamos allá? ¿Qué variables inyectamos? ¿Quién se recuerda? La segmentación. Correcto, la segmentación, ¿sí? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ocupar su imaginación, tienen que ocupar su mente, como un chat GPT también, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen una capacidad de condensar información, pero acá yo le voy a decir, ¿verdad? Voy a hacer una reingeniería del PROMS o una reestructuración. Entonces, yo le voy a decir, brindar, o sea, con los argumentos anteriores, brindarme, brindarme 15 categorías, no, 15 segmentaciones, intereses, comportamientos para vender y le vamos a poner algo exagerado porque recuerden que entre más contexto le dé a esta aplicación, a este sistema nos va a dar respuestas más complejas, 10.000 dólares por mes para vender a través de una pauta publicitaria en Facebook, ads, metabusines, 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 y acá hacemos el recontraargumento, ¿sí? Y visualice, ah, esto es lo, mire, esto es la, este es oro molido, les digo, los compañeros, ¿sí? Si usted visualiza, mire, nos da algunas suposiciones, ¿verdad? Recuerden que estos son hipótesis, ¿sí? Pero lo que yo recomiendo es que combine los argumentos que nos da la herramienta, ¿sí? Y aquí dice, mire, nos da la segmentación de edades, mire, la segmentación por comportamiento, ¿sí? Y nos da, vamos a ver, ¿sí? Entonces, compañero, ¿cree que esto ya es útil para pasarlo a la suite de Facebook? Sí, porque, por ejemplo, el alumno rápido, aficionados principiantes, sí, así empieza de 18 a 30, un profesional va de los 25 a 50, también, me parece acertado, coleccionistas de 30 a 60, sí, es mayor, padres compradores de 25 a 45, ajá, aficionados intermedios de 18 a 40, y estudiantes, sí, 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 podría ser, sí, es súper bien acertado. Sí, o sea, recuerden que estos son bases, ¿verdad? Son hipótesis que nos está dando la herramienta. Ahora, yo tengo que hacer otra estrategia, ¿sí? Yo le voy a decir, ¿verdad? Cómo optimizar, cómo optimizar tiempo, recursos, y hacer la campaña de Facebook ADS más eficiente, más menos costosa. Y acá, permítame. ¿Cuánto valía la campaña? Habíamos dicho 10 mil dólares. Vale, vamos, vamos a ver. Y ya van a ver el contexto. Bueno, aquí voy a exagerar, menos costosa para tener una ganancia neta. Vamos a ver, para tener una ganancia neta. La ganancia neta es libre de impuestos, ya descontando, pagando el impuesto de la alcaldía, el impuesto de la renta, el impuesto del IVA, el impuesto, el pago a cuenta, todos los impuestos. Para tener una ganancia neta del 95%. Y costos y gastos. Costos y gastos de, del 5% del total de una venta de, quiero ver cuánto era lo que le pedíamos acá. Le pedíamos 10 mil, de 10 mil dólares, ¿sí? Entonces, acá, recuerden que esta herramienta, si usted le da contexto, le va a dar buenos resultados. Acá, yo quiero la, el escenario predictivo de la herramienta, yo quiero, le voy a decir que, cómo quiero la respuesta, ¿sí? Si usted le da sí, enter, no es bueno ni malo, sino que, lo que pasa es que la herramienta, la tenemos que educar, lo que queremos. Recuerden que esta herramienta es, es basada en microlearning, es basada en PRONS, detallistas inductivos. Entonces, y aquí le voy a poner, las respuestas, necesito, necesito, quince respuestas, en dos palabras, o tres palabras máximo, y necesito, un cuadro, de presupuesto, con, las correlaciones, de ganancias netas, y costos y gastos, miren, este es la cerecita del pastel, así me, vamos a ver, qué, qué nos dice el PRONS, ¿sí? Recuerden que esta es una herramienta, de análisis, una herramienta, de dinero, ok, entonces, vamos a ver, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, guau, ¿sí? gastos de publicidad, ¿sí? Esta publicidad, ok, entonces, si usted visualiza, verdad, acá, yo le estoy diciendo, cómo hacer más, con menos dinero, cómo ser más, eficiente, cómo aplicar la eficacia, entonces, esto, lo aplica, en las empresas digitales, en las startups, las empresas tradicionales, no lo aplican, porque no saben que existe, un método, entonces, yo, ¿cómo lo conocía esto? a través de modelos, de análisis, de datos, modelos, de análisis, de información, entonces, si usted va, con esta propuesta, a una junta directiva, a un proyecto público, privado, y decir, ah, qué bonito, está súper bonito, pero, recuerden que a veces, la burocracia, pues, o sea, en todo lo que le aprueban esto, que dicen que, o sea, en todo lo que convence la junta, o sea, ¿me entiende? Entonces, yo recomiendo, que, hacer este tipo de análisis, de audiencias similares, así como dice acá, en nuestro, en la clase, creación, de audiencias, personalizadas, y similares, no es para todo el mundo, ¿sí? Son para personas, yo siempre les hago la comparación, el símil, la alegoría, la metáfora, que una empresa grandota, un monstruo, es una ballena, ¿sí? Que le cuesta moverse, en las aguas del mercado, pero ustedes, tienen que ser astutos, tienen que ser delfines, tienen que moverse rápido, ¿sí? Adaptarse a los cambios, entonces, en este orden de ideas, es que, ganar, el pastel del mercado, necesita, tomar decisiones así, compañeros, rápido, moverse, crear su sistema, de adquisición de clientes, su sistema, de distribución, su sistema, de atención al cliente, y eso, o sea, este es un cheque en blanco, les digo a los compañeros, ¿sí? El cheque en blanco, ¿verdad? Va firmado, pero, salir a cobrar este cheque, es lo más importante, ¿sí? Salirlo a cobrar, ¿qué quiere decir? Que es, llévenlo a la práctica, ¿sí? Aplíquelo a un equipo, aunque sea de dos personas, un freelance, y usted, aplíquelo, y acá me está diciendo, ¿verdad? Para optimizar los costos de la campaña, o bajar los costos, ¿verdad? O sea, lo que voy a pagar, dice, vamos a ver, segmentación precisa, ¿sí? Entonces, en las segmentaciones, era lo que yo les digo siempre en las clases, el problema de las empresas, es que, no están, o sea, no definen bien sus audiencias, no saben a quién le están vendiendo, están tirando a lo loco, ¿sí? Tirando a ver qué sale, y en marketing, casi, pues, o sea, tenemos que ir a lo seguro, ¿sí? Nos vamos a equivocar al principio, pero cuando tenemos un nicho, les digo, nadie se lo va a arrebatar, lo que es suyo, nadie se lo va a quitar, ¿sí? El contenido atractivo, sí, tienen razón, pruebas A y B, continuas, entonces, esto, pues, en Facebook se aplica, ¿verdad? Yo casi no la recomiendo, pero hay quienes la aplican, la programación, los horarios, por ejemplo, una pauta se pone cuando, tres días antes de que pagan, ¿sí? Que hay pistola, que manden a la remesa, el retargeting, esto es como una reingeniería, ¿verdad? Para que las personas lleven un seguimiento, la landing page, esto es la página web, ¿verdad? Que la podemos comprar, etcétera, etcétera, el monitoreo, entonces, si usted no mira qué pauta es la que está funcionando, y quiere poner otra pauta, incluso yo he trabajado con negocios, empresas que tienen diez pautas corriendo, diez hipótesis corriendo, tienen una segmentación aquí, una segmentación rural, una segmentación urbana, una segmentación de la periferia, entonces, combinar toda esa variable es un arte, no lo domina todo, las ofertas, ¿qué quiere decir? Si llamas en los próximos cinco minutos, va como TV oferta, llévatelo a tanto tiempo, las palabras claves, son los triggers que les decía, ¿verdad? Tienes solo un dólar para comprar en el Salvador del Mundo, estás aburrido del trabajo tradicional, y de tu jefe tóxico, dice una publicación, contrata, ¿verdad? Las micro tareas, ¿verdad? y te podemos pagar y puedes ganar más para hacer felicidad y para comprar tu carro a tus sueños. Entonces, ya capté la atención con la comunicación, ¿ok? La colaboración de influencer, quiere decir como el apalancamiento de Kiyosaki, ¿sí? El apalancamiento estratégico. La optimización de dispositivos es que el anuncio tiene que verse bonito en un celular, ¿verdad? O tiene que verse desde una aplicación móvil, o también desde una tablet. La frecuencia de anuncios, que tenemos que hacer los anuncios, ¿verdad? No saturar tanto anuncios, aunque sean parecidos, tienen que ir con una estrategia diferente. La experiencia, el user experience, user interface, este es el UX, UI. Entonces, la experiencia de usuario es que, por ejemplo, yo digo, voy a poner una pauta, y voy a ver por dónde, en qué va a dar clic la persona, voy por acá, sigue por acá. Entonces, eso es un arte también, ¿verdad? Las campañas, ¿verdad? Temporales, esto también es algo basado, ¿verdad? En hipótesis, la análisis de métricas, crítica, toma decisiones informadas. Esto es lo que yo les decía. Muchas personas dicen, ah, yo creo que el agua, porque está lloviendo, no lo deja vender. Yo creo que las personas andan de mal humor. Entonces, creer no es malo, sino que saber es más importante. Ustedes quieren entender a su público, a los clientes tienen que saber procesos. Y aquí tenemos el presupuesto, ¿sí? Acá me hace como una, como una correlación, ¿verdad? ¿Sí? Solo que entendió mal el PRON, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer, otra reingeniería, para que ustedes visualicen, ¿verdad? Aquí le voy a poner, reformular, presupuesto para ganar 85%, permíteme, ganancias netas, ganancias netas, y el resto sean costos y gastos. Vamos a ver. Ahorita todavía estamos afinando la estrategia. Vamos a ver. Vaya, mire, 85%. Acá todavía, si ustedes visualizan, todavía no me he entendido, ¿verdad? El elemento, ¿verdad? Vamos a ver. Detallar cuáles serían los costos y gastos. Los costos. Detallar cuáles serían los costos y gastos. Que sean, en total, 15% de mis campañas publicitarias. Publicitarias. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Miren, me está dando como alguna variable. Ahora le voy a poner, ahora, rediseñar cuadro con porcentaje, con esta variable. Con esas variables, dos puntos. Vamos a ver si me hace el de close. Bye. Eso es lo que quería. Miren, me costó casi como 5 prom, dice. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, esto lo tiran Excel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, tienen que saber lo que están preguntando, ¿sí? Acá me hizo un de close, ¿verdad? Dice el manual, ¿verdad? Que tenemos que preparar una lista de direcciones de correo electrónico, la mayor relevancia, audiencias de alta calidad, y que las audiencias, pues, se pueden personalizar, pero antes de tirar o crear la audiencia, yo tengo que diseñar mi presupuesto. Diseñar cuánto voy a invertir o un máximo, ¿sí? Entonces, envío logística, salarios y honorarios. Entonces, usted tiene que hacer un de close. Si usted mira, aquí me está dando unas sugerencias posibles, probables, que lo podemos aplicar, ¿sí? Bueno, compañero Arturo, no sé si tiene alguna pregunta hasta el momento. Pues, me parece algo que yo nunca había visto, ¿me entiende? Sí, sí. Me parece excelente, pero, o sea, no, no, no. ¿Lo mira difícil? No, no lo veo difícil, lo que pasa es que me asombra que, ¿cómo ha cambiado? Pues, porque antes, no, eso, esto no. No, esto no existía, hace un año no existía, compañero, esto, un año va a tener esta aplicación que estoy ahorita simulando. Es que este es oro molido, sí, entonces, ahorita, mire, lo que viene, o sea, hace poco me estaba escribiendo una empresa de Bogotá, me está diciendo a nivel personal, mire, necesito un equipo de inteligencia artificial, ayúdame a montar un modelo, que era como un modelo, o sea, casi como una aplicación como esta, para entrenar algo virtual, ¿verdad? Un asesor empresarial, imagínense, esto, como les digo, diga que yo no, yo soy un pollo, así le digo, yo soy pollito en esto, ¿sí? Los que hacen, o sea, hay gente que hace unas maravillas increíbles, que ustedes quedarían, guau, nos va a quitar el trabajo, dicen algunos contadores, ¿no? Les digo, lo que va a hacer es que, aquí, ponemos la, la, ponemos como el, la vara más alta, ¿sí? Aprender esto, les digo, que quien aprende esto, les digo, hace poco me decía, a mí, un amigo respetado contador, ay, es que yo tengo 20 años de experiencia, me decía, yo digo, sí, es buena la experiencia, y ahora me puedo poner el mismo, a nivel del, mira, argumentar con varios pros, pero no debe, o sea, no, 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 no limito eso, ¿sí? Ok, entonces, compañera Claudia Maradiaga, ¿tiene alguna pregunta? Dígame, cuéntenme, háganme las preguntas, porque quiero que quede claro, ¿verdad? Si la he visto concentrada, ¿sí? Buenas noches, quizás, preguntas, no, sino nada más, hacerle un comentario, hace poco nosotros estuvimos trabajando en empresa, con un outsourcing de marketing, ok, pero me llamaba la atención, que la persona que nos llevaba a la cuestión de las páginas, mencionaba muy seguido la cuestión de las pautas, sí, sí, y pues realmente yo no lo entendía, ¿por qué? Porque decía él, pues, que era necesario invertir para poder llegar a más gente, sí, pero dejamos, dejamos de utilizarla de cierta forma, porque nosotros tenemos varias marcas de productos que nosotros vendemos, pero hay una marca que es como nuestro techo, nuestro techo rojo, la que más se vende, y nosotros nos hacíamos la pregunta que por qué era necesario invertir en un producto que se mueve solo, ajá, ok, entonces, entonces no sé si hay alguna razón justa, es necesario hacerlo con un producto que se vende, que es carne, ok, ¿qué tipo de carne compañera, más o menos, carne molida, carne fresca, carne, no, me refiero al producto que se le lleva a hambre, pues se vende, ah, ok, por salida, va, entonces mi argumento es el siguiente, mire compañera, entonces los productos, ciclo de vida del producto, sí, entonces cuando alguien me dice, profe, ¿por qué voy a invertir en marketing? Si mi producto ya se quema solo en el mercado, ya agarra fuego del cañón, así como dicen algunos, entonces el producto tiene esto, sí, tiene un ciclo de vida, sí, tiene introducción, crecimiento, madurez, y declive, sí, entonces si usted me dice, mire, es que este producto ya ha dominado el mercado 20 años, 50 años, 30 años, entonces yo le digo que por causa y efecto, las tendencias van cambiando, los hábitos de consumo, entonces hacemos publicidad, si mi producto es súper bueno, lo voy reinventando, o sea, hacemos la publicidad para mantenerlo siempre en crecimiento, y reinventando, sí, entonces es como Kodak, ¿verdad? No sé si usted nunca tuvo una, no fue a tomarse una foto de, a Kodak, ¿verdad? O tuvo una cámara. Sí, de hecho tuve una cámara de rollo. Vale, entonces ellos dijeron, no, es que nosotros somos los únicos, los mejores, y de repente, flash, alguien les comió el mandado, o quedaron en la lona, como decimos, sí, entonces si yo, como emprendedor, empresario, me confío que, que mi producto, siempre, solo yo lo voy a dominar el mercado, hay un dicho que dice, incluso hoy en la mañana lo compartía, en una comunidad de empresas, de globales que tenemos a nivel digital, lo que no evoluciona en tiempo y forma, será atomizado, por la misma fuerza de la naturaleza que lo creo, imagínense, eso nos habla de, la ley, vamos a ver, vamos a ver, la teoría, no, no es ley, es teoría de la evolución, de las especies, o sea, todo va cambiando en la naturaleza, y las especies, nosotros somos parte, de esa teoría, verdad, o también de ese, de ese proceso, sí, entonces el mercado, va evolucionando, el mercado va, cambiando, entonces, si usted quiere mantenerse, así más, así le digo, usted tiene que estar, cambiando cosita, que le agregue a este producto, crea una nueva marca, amiga, o sea, entonces, cuando se invierte en publicidad, hay una correlación, se lo digo con conocimiento de causa, riesgo, y beneficio, sí, muchas personas no toman riesgo, a nivel personal, ¿sí? Entonces, cuando usted invierte en marketing, compañera, yo he trabajado con presupuesto de 3-0, de 4-0, de 1-0, de todo, entonces, yo tengo que decir, bueno, invierto mil dólares, pero, esos mil dólares, se tienen que recuperar, compañero, ¿sí? Recuerde que la, la publicidad, en el canal expansivo de Facebook, es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Entonces, cuando alguien, le, le venda una campaña, usted dígale, mire, usted tiene que ser estratega, si está en un junta directiva, o sea, en una gerencia, usted tiene que decirle, mire, vamos a hacer algo, vamos a aprobar 500 dólares, si le piden mil, pruebe la mitad, por lo menos, por decir, probamos 500 dólares, dependiendo si obtengo resultados, de 500 dólares, le voy a dar 250 más, y de ahí otros 250, entonces, usted puso, un método, o un proceso, usted, nosotros en marketing, tenemos algo de, testear el mercado, y ajustar, si, si yo digo, si esta persona, me pudo aumentar, 100 dólares, me los multiplicó, por 2, por 3, digo yo, wow, algo está haciendo bien, pero si de repente, le piden 2 mil dólares, de choque, 3 mil dólares, entonces, yo, no me arriesgo, cuando una empresa, no tiene todavía, un canal definido, yo estoy haciendo hipótesis, compañera, estoy probando, si eso funciona, tema, pero en cambio, por ejemplo, les voy a hablar, de las marcas, top, he trabajado con marcas, de telecomunicaciones, de comida rápida, de aquí a El Salvador, de las mejores, y las más grandes, entonces, ellos, tienen algo, que yo admiro, y es un secreto a vos, pero eso, como publicista, ¿sí? Es que, dicen ellos, pongo mil dólares acá, por este otro medio, retornan, retornan 1,500, 3,000, porque ya tienen un sistema, donde entienden, cómo funciona su, su maquinita, o su forma de hacer dinero, ¿sí? Entonces, están esas dos, esas dos variables, compañera, ¿sí? Riesgo-beneficio, entre mayor riesgo, es un riesgo controlado, ahí estamos hablando, de micromanagement, ¿sí? De gestión, entre más riesgo, haga usted, como empresario, o como usted, como emprendedora, como junta directiva, como gerencia, mayor van a ser los beneficios, compañera, ¿sí? Entonces, pero, como les digo, son riesgos controlados, a mí me dicen, vaya, vamos a probar, 500 dólares, 250, y si yo veo que estamos vendiendo, le vamos a tirar más, le vamos a tirar más leña al fuego, entonces, mi labor es, ver, cómo, funciona, y si vemos que no, va por ejemplo, en los primeros 3 o 4 días, no cuajó, la campaña, yo lo que hago, cortarla, volemos esta campaña, hagamos otra segmentación, probemos otra hipótesis, es bien difícil obtener los diferentes resultados haciendo lo mismo, es lo más absurdo que existe, cuando alguien me dice, ay, es que ojalá que funcione, es que aquí no existe, que ojalá, aquí existe la información, si usted tiene la información, tenemos que probar segmentos, audiencia, por eso tiene GPT de amigo, verdad, entonces, ahí está, ahí está la ganancia, compañero, incluso una técnica que me la enseñó un alumno, me dijo, mire, profe, yo ahorita estoy tirando, él vendía licuadora, vendía cosas de electrodomésticos, y todo por Facebook, me dijo, mire, yo tengo una técnica, se la voy a enseñar, me dijo en una clase, fue en el grupo pasado, me dijo, fíjense que yo tengo una técnica, si el producto que voy a vender vale 50 dólares, yo voy a probar primero lo que vale el producto, y no me voy a pasar de ese límite teórico, y yo dije, guau, está buena esa técnica, porque usted tiene que probar si eso funciona, pero, hay otro pero, no solo es tirar, o sea, no solo es de hacer marketing digital con Facebook, recuerden que la base de los negocios son la comunicación, la confianza, y las buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Si usted ataca, o va por ese camino, o sea, o usted tiene que hacer siempre relaciones públicas, y asociarse a alguna cámara, a alguna asociación de comercio, no sé, hacer networking en eventos, entonces, y el marketing digital, es como un complemento a eso compañera, ¿de acuerdo? Entonces, el marketing, muchas personas piensan que nosotros los publicistas, vamos a hacer milagros, yo les digo, yo no voy a hacer un milagro, yo voy a hacer un experimento con ustedes, si ustedes no tienen product market fit, si no ustedes no tienen definido eso, esto es un experimento, ¿sí? Y muchas personas dicen, ¿no funcionó la campaña? No, Juan, no sirve, quitémoslo. Entonces, esa es una forma cerrada de las personas que no saben que esto es ciencia y método, ¿sí? Entonces, el mejor consejo que les puedo dar, es que prueben en pequeño, y vayan escalando la solución en macro, en los fractales, los fraxales, entonces, ahí está el negocio compañera, en probar en chiquitito, con 100 pesos, con 50, y si va funcionando, vayan metiéndole, metiéndole como la lotería, y de repente, como les digo, y aparte, tienen que tener un producto, que sea de alta demanda también, un producto que jale rápido, ¿sí? Y aparte, tienen que tener, como les decía, un sistema de producción, que garantice la producción de ese producto, un sistema de distribución, tienen que tener un sistema de atención al cliente, por si el producto sale malo, y un sistema de escalar, o de multicanales, ¿sí? O distribuidores, entonces, su negocio, no puede ser vender producto, muy probable, puede ser distribuir, o sea, por ejemplo, hace poco, vi un señor, vea, que le dicen señor Miyagi, ¿verdad? Con el respeto que se merece, venden llantas el señor, ¿verdad? Entonces, el señor, es astuto, lo han asesorado bien, el señor, yo lo estoy analizando, este señor, se escucha algo, algo interesante, su método, y el señor, lo que está haciendo es, él está ocupando, la red social, ¿verdad? Para, buscar más canales de distribución, él dice, yo sé que vos no tenés trabajo, pero en nuestros talleres, vas a encontrar el trabajo, yo sé que vos sos emprendedor, entonces, le habla así directo, entonces, ese señor que dice Miyagi, se me olvida el nombre, ahora sí me recuerdo, ese señor está comiéndose el mercado, le está ganando todo, o sea, está comiéndose todo, ese gran pastel digital, y yo le digo, a este señor, alguien le está dando, le está asesorando, que haga esto, y el señor ahorita le digo, tiene un nicho, yuca, yuca, y se va a seguir posicionando, entonces, esa gente tenemos que entender, y replicarla, entonces, no sé si, alergué mucho de mi discurso, pero, no sé si, no se preocupe, está muy bien, sí, muchas gracias, sí, me ha servido mucho, ok, bye, entonces, por acá, vamos a ver, ya casi vamos finalizando, vamos a hacer, como entramos un poquito tarde, verdad, vamos a hacer una pequeña realimentación, una estrategia, sí, compañero José, que considera que fue lo más, valioso de esta sesión, verdad, y cuál fue la diferencia, con las clases anteriores, verdad, sí, pues, fíjese que a mí me interesa mucho, realmente, la, la, la parte de, de conocer, yo creo que es muy importante, algo que usted ha mencionado, y es que usted conoce, eh, los términos, verdad, usted me dice, sé elaborar los prompts, porque yo le comentaba, que había estado probando, al principio, cuando empezamos a hablar de Chuck GPT, y yo le estaba haciendo argumentos, similares a los suyos, pero, obviamente, como yo no conozco, los términos, o, o ciertas frases específicas, a mí, las respuestas que me daba, eran súper cortas, ni siquiera se entendía, qué es lo que me estaba respondiendo, algo similar, a lo que, me sucedió, quizás, con la, con la última parte, que hizo como cinco preguntas, para reajustar, para la respuesta, que usted quería, eh, sin embargo, imagínese, alguien que no sepa mucho, se hubiera quedado con la primera respuesta, en la que aparecía, cincuenta por ciento, de inversión, en la, en la publicidad, y, y si uno no sabe cuánto es el margen, real, de lo que uno puede utilizar, en cada segmento, de la planificación, y organización, digamos, porque principalmente, la planificación, lo que estamos haciendo, entonces, creo que es bien importante, eh, realmente conocer los términos, y una de las cosas, que yo estoy ahorita, como reajustando, mi, mi, mi pensamiento, es con relación, a, digamos, tres proyectos que tengo, una es parte de distribución, de productos, y la otra, es parte del servicio, verdad, porque, el área que yo estoy, es el área del servicio, pero es bien, es diferente, digamos, la, la forma en la que se elaboran, las, los prompts, o las preguntas al chat, y cómo realmente, entrar en el mercado, con una cuestión de servicio, que, obviamente, pues, en el caso mío, que soy transporte, cómo me puedo ir reajustando, para encontrar nuevos mercados, o nuevas formas, de generar ingresos, porque, obviamente, hay plataformas, que nosotros ya conocemos, verdad, que han sido bastante, eh, conocidas, y algo que me llamaba la atención, también, por uno de los proyectos, y no sé si después, se podrá hacer, tal vez en el chat, cada uno de los compañeros, como nuestro compañero Arturo, que, que, él tiene una elaboración, creo, fábrica de guitarra, verdad, o otras cosas, aquí, aquí pueden hacer negocios, compañeros, y también, eso es lo que le iba a decir, o sea, por lo menos sería bueno, sería bueno que cada quien, cada quien, dentro del chat, exacto, que es, que es el área que está, eh, trabajando, porque pronto, incluso, hasta nosotros mismos, podemos sacarle beneficio a eso, hacer una estrategia, eh, de canales, de distribución, estrategia, de canales de distribución, estrategia de mercadeo, verdad, tal vez, de pronto, con alguna de las ideas que yo tengo, por ejemplo, alguno de los productos de, de nuestro compañero Arturo, eh, de nuestra compañera Claudia, incluso Verónica, que había mencionado acerca de las computadoras, eh, mi proyecto puede incluir, este, este tipo de productos, en el cual yo estoy pensando desarrollar, y que es lo que me está sirviendo, parte de la, de las clases que estamos viendo, bueno, no parte, todo lo que estamos viendo, me está sirviendo realmente, sí, sí, pero creo que es esa parte, creo que lo importante es, poder conocer, conocer los mercados, bueno, no los mercados, sino conocer los términos, no sé si usted mencionaba, no, en el video que usted nos envió, Fundamentos, y creo, y que usted, exactamente, y lo que usted nos había dicho, clases anteriores, una de las cosas importantes, conocer los fundamentos, el video que nos mandó de, de Elon Musk, dice eso, verdad, que lo importante es conocer los fundamentos, si usted conoce los fundamentos, y luego los detalles, pues ya es otra cosa, verdad, eso es lo que me ha llamado la atención, de este día, correcto, excelente, compañero Arturo, que le parece a la clase, la cincha aburrida, rápida, lenta, para ser honesto, este, profe, entré con sueño, verdad, pero dije, porque paso pensando todo el día, o sea, todo el día trabajo, pero digo, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, y cuando me preguntó, dije, esta es la oportunidad para aprovechar, y ver, un tiempo real, darme cuenta, no estoy perdiendo el tiempo, y que si funciona, pues, ok, ahí usted me lo ha demostrado, claro, claro, que está en nosotros mismos, aprovechar esto, es una herramienta, que está al alcance de todo, nadie puede decir que, ah, me falta esto, me falta aquello, es, es cuestión de querer hacerlo, para, para salir adelante, pues. Sí, sí, como le digo, yo a veces me aburro estar haciendo pronto, o sea, les digo, o sea, yo, hasta cuando estoy dormido, a veces estoy pensando, pucha, que voy a preguntar, y les digo, o sea, es práctica, pero, como ahí les mandé un video, incluso se lo busqué, porque yo colecciono esos videos, para el TikTok, son condensados, decía, ¿querés aprender, o dominar, un sector, una industria, un área, aprender los principios, y los fundamentos, y desde ahí está, un buen nicho, especializado, ¿sí? Ok, compañera, Verónica Raquel Rojas, ¿qué conocimiento, se lleva especializado, este día, verdad, para replicarlo, allá en Santa Teclada? Cuéntenos. Buenas noches, algo que me llamó la atención, es identificar, los diferentes tipos, de sistemas, que debemos manejar, en nuestros atendimientos, o en nuestras empresas, y que no necesariamente, o podemos cubrirlos todos, o especificarnos, o hacernos específicos en uno, por ejemplo, en el multicanal, o tener, trabajar en la atención al cliente, distribución, llevar como un orden, para poder obtener lo que queremos que ganar dinero, al final del día, y importante también saber, en qué punto nosotros podemos ser, los que elaboramos nuestros productos, o simplemente ser, quien los traslade, o sea, quien los mueva, entre clientes, o entre otros compañeros del área, o en otros compañeros, que tengan diferentes tipos de empresas, y eso es lo que me llevo ahora, los diferentes sistemas, para trabajar dentro de, dentro de la empresa, o la emprendición. Ok, excelente, bueno, compañera Nancy, Alejandra Martínez Pérez, ¿qué conocimiento se lleva en esta sesión, verdad? ¿Le gustó la clase, no le gustó? ¿Qué aprendizaje lo puedes replicar, ya sea, en su emprendimiento, trabajo, proyecto? ¿Qué conocimiento se lleva en esta sesión, hola, hola, compañera Nancy, ok, compañera Amalia Hueso, se encuentra por ahí, buenas noches. Ok, lamentablemente, soy Amalia, díganos, lamentablemente, yo me, yo me conecté, ya un poco tarde, ya habían comenzado, en toda, la clase, entonces andaba un poquito perdida, ok, solo lo que, escuché, fue acerca de la cementación, en áreas, pero sí, no me busqué muy bien, necesito volver a, a ver, la clase, primero días mañana, lo hago, para llenarme, más de información. No hay problema, compañera, compañera Madeline Carpio, se encuentra por ahí, puede activar su micrófono. Hola, hola, ok, compañera, Katherine, parada, se encuentra por ahí. sí, hola, vaya, díganos, sí, le escuchamos, qué le pareció la sesión, de esta, de este día, qué conocimiento cree que dice usted, guau, esto lo puedo, le puedo sacar el jugo, o lo puedo replicar por diez, o por quince, o por veinte, sí, adelante. pues dice que realmente todo, más que todo, cuando usted dijo que hay que sacar provecho, ¿verdad? Y de que no hay que dar una segmentación así, ¿verdad? A lo loco, ¿verdad? Porque muchas veces quizás tenemos un emprendimiento, y a veces tal vez se nos olvida, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? Se nos olvida que a quién público vamos a dirigirnos, y a veces, muchas veces se fracasa. Entonces el día de hoy, pues para mí, pues es de mucho provecho, ¿verdad? Recordar y a la vez aprender, ¿verdad? Que lo importante es tener, ¿verdad? Tanto como objetivos, estrategias, ¿verdad? Para que dé una mayor efectividad, a esta estrategia, ¿verdad? Tanto de buen uso, ¿verdad? A las redes sociales, también a chat GPT, ¿verdad? Que hoy actualmente, pues es muy usado, porque por lo mismo de que facilita, ¿verdad? A todos los emprendedores. Ok. Y si resume la clase en una palabra, ¿cuál sería? Creo que podría decir que es muy productiva. Productiva, ok. Excelente. Compañera Claudia, si resume la clase en una palabra, ¿cuál sería? Muy interesante, la verdad. Y llevo más conocimiento, tanto como para la empresa, como para algunas cuestiones ahí, de proyectos que he dejado pendientes. Ok. Excelente. Bueno, con eso finalizamos la sesión, sin antes agradecer su atención, su comprensión y su entendimiento, y nos vemos mañana en la última clase, ¿verdad? Mañana es día jueves, y sí, así que estamos en comunicación, y que tengan un bonito descanso, reconfortable. Nos vemos, y hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.